Hola mi gente bella, soy Mara Torres León, soy de San Juan, Puerto Rico y para mí es un honor estar contigo hoy compartiendo un poco sobre quién soy y sobre un poquito de mi hombre, ¿verdad? Comencé a trabajar e inventar a los 12 años y después de eso formalmente estudié arquitectura cuando me doy cuenta que verdaderamente la pasión y lo que ha estado en mí toda la vida es pintar y trabajar y llevar lo que es el trabajo abstracto a otro nivel. Ahora mismo me encuentro trabajando lo que es medios mixtos sobre diferentes superficies, lo que son canvas, lo que son acrílicos, creando instalaciones. Aquí tengo del fondo lo que es una obra que se llama Blooming Out of Proportion y es una muestra clara de lo que es desde una mancha de café que comienza en un canvas completamente vacío, se va desarrollando una temática, una narrativa donde hay una composición de temas arquitectónicos y a la misma vez un fluido abstracto desde líquidos hasta lo que son grafitos, lo que son marcadores, lo que son láminas de oro para crear una sensación de adentrarse a la obra. Me motiva constantemente a estar buscando lo que puede crear un medio mixto que puede significar y a lo que eso puede llevar la imaginación y cómo lo puedo compartir con todo el mundo. Amo lo que hago, completamente feliz lo que hago y honrada de estar aquí compartiéndolo contigo.